Es un lunes normal en la vida de la doctora Viviana Romero Vidal. Especialista en fisiatría en el Centro Provincial de Medicina Deportiva de Santiago de Cuba. Tiene premios por sus resultados investigativos. Lo relevante en el trabajo de esta doctora es su investigación con células malas. Gracias a sus estudios clínicos, atletas santiagueros han podido continuar con su carrera. El año antepasado, que iba muy bien en mi carrera, iba de líder en el país de primera carrera limpia y sufrí una lesión grave en el hombro, la cual la doctora me mandó a buscar. Yo estaba en mi casa, estaba tomándome un descanso y me implantaron las células madre, que hasta ahora me ha venido muy, muy, muy bien. Ya no me siento ningún tipo de molestia y estoy listo para enfrentar la próxima serie nacional. No es un proceso sencillo y gracias a la colaboración de sus compañeros de trabajo y el sistema de salud pública, la investigación toma valor. Decidimos aplicarlo a los atletas que tenían secuelas de esta patología traumatológica que conllevan a procesos degenerativos, fundamentalmente la osteoartrosis, que es una enfermedad que se produce fundamentalmente en el atleta por el sobreuso del deporte. Y entonces se ha probado con el mundo de la literatura, según lo que se ha explicado en la ortopedia y también en el mundo deportivo, que estos productos celulares, tanto la aplicación de las plaquetas como las células mononucleares, mononizadas, sangre periférica, cuando se aplican, o sea, se implantan, en el lugar de la lesión, es en el tejido lesionado, en este caso en la articulación, regeneran, reparan, reconstruyen ese tejido, no solo el cartílago articular, sino todo el tejido vecino que conforme esa articulación. Como parte de la atención a otros pacientes, adultos mayores agradecen el cuidado de la fisiatra. Yo había oído muchas personas que decían que el tratamiento, que tenían miedo al tratamiento, pero de acuerdo con mi padecimiento, yo me sometí porque me sentía muy, muy, muy mal. Y en estos momentos, en realidad, estoy, como decía la doctora, perfecto. Yo tuve primero un tiempo de reposo poniéndome hielo, sin hacer esfuerzo físico ninguno, sin caminar, sin hacer nada. Y después de los tres meses, entonces empezamos a hacer ejercicio, a caminar, a subir escaleras, a hacer todo eso. La profesión de curar es una vocación que en la doctora Viviana nace de manera sencilla y natural. Con su carácter afable y su trato a los pacientes, ella es ejemplo de la mujer cubana. Emilio Urquiz y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!